Estamos visitando la industria cárnica, particularmente hacia todos los que son el rubro carnicerías. En general estamos viendo la procedencia de la carne, tanto bovina como porcina. Y todo lo que es la carnicería, hemos observado que están moliendo carne con anticipación. Y le estamos recordando que eso debe ser molido ante la presencia del cliente, que no es bueno y que tenemos síndrome urémico-homolítico en algunas jurisdicciones. Gracias a Dios no es nunca ativo, pero no somos la excepción. Aprovechamos para recordar algunos de los síntomas que provoca este síndrome. Produce como una parecida gastroenteritis, diarrea, fiebre. Cada persona es distinta y los grupos de riesgo son los mayores y menores. Particularmente los menores pueden provocar daños renales. Esta bacteria que se llama Echerichia coli, a veces irreversible. Que termina con diálisis. Es decir, no es una bacteria tranquila, por así llamarlo. Es patógena. Y hay muchas cepas dentro de lo que es Echerichia coli. Pero esta que nos preocupa, que es la que produce el síndrome urémico-homolítico, generalmente la podemos encontrar en hamburguesa, albóndiga, carne molida. ¿Cuál es el rol del consumidor? Cocinar bien, que la carne quede gris. Y si lo apretas, que el jugo supone tener una hamburguesa, sea transparente, que no sea rojizo. Con eso estamos eliminando la posibilidad o la probabilidad de que alguna bacteria quede con vida. ¿Qué riesgo puede haber en lo que es la hamburguesa congelada? El frío es uno de los mitos de la gente, que cree que el frío mata. El frío lo único que hace es inactivar a la bacteria, la deja en un estado latente, pero cuando vuelve la temperatura normal, se vuelve a reproducir. Entonces la congelación inactiva. La importancia es que vos cocines completamente. En la industria han solucionado este problema haciendo unas hamburguesas finitas, cosa que cuando vos cocines, el vuelta y vuelta, cocines hasta el núcleo. El problema cuando son las caseras acá, que lo he visto en algunas carnesarias, que son muy gruesas, que superan el centímetro, si vos lo congelas y lo cocinas parcialmente, es decir, que el núcleo te quede crudo, y si cuando apretas te sale el líquido rojizo, puede ser que alguna bacteria quede con vida. O sea, debes aspirar a tener unos 70, 75 grados como mínimo en el interior de la hamburguesa, y como te decía, que quede gris. No hay que descartar los cortes jugosos o rojizos. Particularmente los niños son un grupo de riesgo con esta enfermedad. Entonces estamos recordándole que muela adelante la gente, porque un trozo de carne va a durar, depende de la cadena de frío, de la higiene, X tiempo, bastantes días. Pero una carne molida ya es la carne trozada, con muchas caras expuestas, y las probabilidades de multiplicación de esta bacteria se multiplican por millones. Entonces por eso está desaconsejado tener y guardar carne molida. Particularmente en la estación estival, peor, se agravan. Y de esta gran familia que es de la industria cárnica, estamos viendo la fábrica de Chacinobl, hemos estado sacando muestras de uno de los embutidos, porque a veces sacamos todos, chorizo fresco, morcilla, salame, pero en este caso estamos haciendo embutidos secos, con muy buenos resultados, gracias a Dios. O sea que vamos lento, pero con pases firmes. O sea, la industria está de a poco colaborando. En algunos casos hemos tenido problemas con algún aditivo, que lo están usando en mayor cantidad a la permitida o a la recomendada, pero son casos aislados. Y muy contentos porque la gente de la industria está participando y se suman. También vamos de la mano con el clúster porcino, que lo integran muchas instituciones de educativo. Y a la gente que le dio mal, por ejemplo, que les pareció Echerichia coli, o Sermonella, un caso de una industria de monocitógenos, bueno, estamos repitiendo estas muestras. Y básicamente, lo que le digo a los consumidores, que ya lo sabe la industria, es pidan los análisis de los productos antes de ser consumidos. Es decir, tienen la obligación de hacer un análisis por lote, por partida, antes de liberar el consumo. Porque muchas veces se ahorran el equivalente a dos kilos de salame, para no gastar en un análisis, y se asumen riesgos innecesarios. Entonces yo como cliente, si todo lo pidiéramos, estas gente que nos queda todavía en el sector, que no están analizando, se van a ir sumando, porque sus clientes se los piden. Básicamente, quiero decir, yo esta semana produje 200 kilos de salame, bueno, acá está el análisis que dice que el producto está apto para el consumo humano. No, porque el Auric lo controló entre mayo y julio, y el resto de los meses, el resto de las partidas, tiene que haber un autocontrol, y en eso todavía tenemos que seguir insistiendo y concientizando al sector. Controlan permanentemente lo que es el cuidado de la cadena de frío. Sí, y hemos, gracias a hoy, innovado tecnología con unos aparatos que se llaman termógrafos, que es un chip que se coloca en las cámaras frigoríficas y en las heladeras, y que te mide minuto a minuto. Nosotros después de grabamos la información, nos tira como una especie de electrocardiograma, con ondas, y nos dicen los rangos de temperatura. En la mayoría, dado bien, conservan el frío, que debe ser inferior a 7 grados centígrados en el interior del músculo, pero ha habido casos que superan esta temperatura, que ahora en invierno no es tan grave, pero en primavera, verano, sí. Y generalmente es por dejar las cámaras, las puertas abiertas, o hacer tareas de limpieza, o cortarlas a la noche para economizar energía, y eso está mal. Además que cortas la vida útil de los alimentos, estás infringiendo la normativa vigente. Por lo tanto, estos aparatos se instalan durante un mes y los vamos rotando en distintos establecimientos. Ahora estamos con el tema de las pollerías, con los termógrafos. Hay gente que trabaja, sí. La temperatura máxima ahí es de 2 grados. Es más sensible porque se descompone más rápido la carne de ave. Hay gente trabajando también en lo que es el control de seguridad de las estaciones de servicio. Así es. En la gestión anterior se contrata una persona con formación en higiene y seguridad, y se toman todos los rubros. La actividad metalmecánica, metalúrgica, carpinterías. Y ahora estamos con las estaciones de servicio, verificando las condiciones de seguridad, cuáles son los potenciales riesgos, desde las instalaciones eléctricas, de gas, los combustibles que se comercializan, ya sea nafta, gasoil, GNC, verificando los elementos contra incendios, que estén accesibles, disponibles, que estén en condiciones óptimas. Y particularmente son, llamémoslo, auditorías amistosas. Es decir, vamos a buscar algún riesgo para tratar de minimizarlo y que tengan exhibido sus roles de emergencia, bien definidos sus planes de evacuación y particularmente decir dónde están las posibilidades de riesgo y cómo las tienen planificadas. Y dentro de toda esta planificación, cómo estamos con las medidas de seguridad. Como te decía, las instalaciones eléctricas, con sus tableros eléctricos identificados, disyuntores eléctricos, extintores específicos para el tipo de combustible que comercializan. Y muchos más aspectos que están en una lista, que le hacemos que es una lista de chequeo, para ver si cumplen o no cumplen y consensúan los plazos de adecuación. Se establecen plazos, con todas las industrias, estoy hablando en general, y se consensúan. Es decir, cuántos días necesitas para adecuar esto. Depende de la urgencia y el riesgo que haya. Se acceden a plazos más flexibles y a veces se establecen plazos de 24 horas y se pone en peligro la salud o la seguridad de la gente. En ocasión en que llegan vendedores ambulantes no autorizados, ¿se realizan decomisos? Esto ha acontecido en estos días. Para dar a conocer qué es lo que pasa con esta mercadería. La verdad que nosotros por ahí esa información es como que la manejamos acá internamente y no nos tomamos el trabajo de difundirlo. Pero justo nos venís a visitar y ves que hay productos decomisados. Y bueno, te comento un poco cómo es las ordenanzas aquí en Uncati. El vendedor ambulante debe registrarse registrarse en rentas de la municipalidad y solicitar permisos. Acreditar el origen de la mercadería y los productos que no reúnen las condiciones o las personas no reúnen las condiciones o las que no solicitaron el permiso de vendedor, se procede a decomisar. Ayer justamente teníamos este escritorio lleno de mercadería donde se toman las instituciones intermedias de un cativo. En el caso de ayer se eligieron escuelas secundarias, primarias, jardines de infantes y los centros de jubilado y se hizo una división hubo 200 películas decomisadas se decomisaron hilos, broches, cuchillos, tijeras, herramientas a distintos vendedores ambulantes. Se dejan los tiempos prudenciales para que la gente se defienda, para que hagas un descargo y el juez luego resuelve. En este caso el juez resolvió incautar lo que es el decomiso que es sacarle la propiedad a esta gente que no pudo acreditar ni legitimar su actividad y posteriormente dar comer un producto que no es comestible. Se resolvió donarlo a las instituciones intermedias y el 100% de la mercadería viste que por ahí la gente dice se lo queda los funcionarios, los impactores viste que la gente por ahí como no hay un impuesto al aire la gente habla, opina y bueno hubiera sido interesante que ayer hubiéramos convocado a los medios para que vieran todo lo que teníamos sobre el escritorio y el fin si tenemos los documentos que lo acreditan a donde fue a parar toda esa mercadería es decir, se hacen las actas se esperan los, acá están todos los expedientes se esperan los tiempos prudenciales y después se entregan a las instituciones donde chequean la mercadería que reciben y nos tienen que firmar el conforme y después ellos verán qué fin, qué destino le hacen por ejemplo, teníamos herramientas y le dimos a la escuela de trabajo todas las películas resolvimos si eran las que tienen infantiles dárselas a la escuela primaria y jardín de infantes las que tenían un contenido más de adulto películas de acción a los secundarios y bueno, básicamente esas seren las novedades de esta semana ¡Gracias! ¡Gracias!